En este pueblo, el odio y la envidia tienen una sola cara. Deber sufrir, Jesús Cano. Pero para este desgraciado, traicionar al patrón, bien podrá ser su última jugarreta. Inspirada en el corrido de los originales de San Juan. ¡Quieto! El Cara de Chango. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 20, 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino.